Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir un consejo que aprendí de mi abuela. A veces nuestras begonias, sobre todo las que son de hojas grandes, inmaculadas, crecen muy espigadas, muy para arriba. Fijaros, esta planta es de porte más bien erguido, de porte más bien alto, pero sin embargo esta rastrera, esta que tenemos aquí. Y, bueno, pues para evitar que la planta, por un lado, crezca más que otro, es lo que pasa si la tenemos en un lugar o un río, con poca luminosidad, porque son unas plantas que buscan y se orientan hacia la luz y quieren alcanzar la mayor luz posible. Y aquí es donde tenemos que actuar, es decir, si vemos una rama alta que sobresale mucho de las que están alrededor, procederemos a pinzarlas. Y ustedes diréis, bueno, ¿y qué es pinzarlas? Mirad, esto que yo voy a hacer ahora mismo. ¿Veis que ahí tenemos los brotes jóvenes? Lo que hacemos es, la pellizcamos y quitamos ese brote terminal. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos despertar las yemas axilares y entonces la planta empieza a crecer por otro lado. Y así lo tenemos que hacer continuamente. Mira qué bonitas son estas begonias. Las hojas tienen forma diferente a esta que está aquí. Aquí hay otra que de hoja un poquito más grande. Bueno, pues ese es el primer consejo, es decir, hay que pinzarla. Con nuestros dedos, como he dicho antes, cortaremos el extremo de la rama o tallo que aún está hablando. Por otro lado, este pinzamiento se debe hacer enérgicamente, sin titubeo, ¿eh? Y hacemos así un corte limpio. Y como he dicho antes, lo que hacemos es despertar a las yemas axilares. Así, estas begonias llegarán a tener un aspecto más compacto y por tanto más hermoso. Es como si estuviésemos controlando su crecimiento. Si os acordáis, hice un vídeo hace poco de una begonia siempre florida que tenía plaga. E hice una poda muy drástica. Estas plantas se prestan mucho a eso. Lo debemos hacer siempre en otoño o al inicio de la primavera. Así estimulamos su crecimiento. Si seguimos estos consejos, tendréis begonias para rato. También suelo cambiar de sustrato cada año. Por último, comentaros que cuando ponemos las begonias, deberemos tener esquejes reservados para plantar nuevas si queremos. Y ahora os voy a contar un truquito que hago yo para que el éxito de enrealizamiento esté asegurado. Mirad, por ejemplo, estas que tenemos aquí, vemos que este tallo, este sobresale más que el resto. Entonces, yo voy a cortar un trozo. Mirad, voy a cortar por aquí. Voy a cortar por aquí. Bueno, porque aquí tenemos un esqueje. Voy a enfocar. Mirad, aquí tenemos un esqueje. Y ahora, voy a utilizar otro. Y voy a utilizar este de aquí. Otro esqueje. Y esta también está muy sobresaliente. Esto de aquí. Mirad, aquí tenéis los tres esquejes que voy a plantar. Pero así no se van a quedar. Es decir, le he quitado todas estas hojas basales. ¿Eh? Como podéis ver, estas hojas basales las he quitado. Porque a la planta no nos interesa mantener tantas hojas. Pero ahí no queda la cosa. Porque vamos a recortar parte de sus hojas. ¿Eh? Tened en cuenta que por la parte inferior de la hoja, denominada en vez, que en este caso es de color granate, hay unos poros diminutos denominados estomas. Y ya como curiosidad os cuento que las plantas al transpirar, refrescan los ambientes y los humedecen. Entonces, ¿por qué? Pues porque por estos estomas va echando el vapor de agua. ¿Eh? Y lo que hacemos es cortar la hoja para evitar la pérdida de agua excesiva por transpiración. Y así le ayudaremos a controlar su contenido hídrico. A las hojas le van a llegar el agua que han absorbido por las raíces. En el momento que nosotros pongamos la planta en el tiesto, empieza a desarrollar sus raíces y van a coger un poquito de agua por las raíces. Y la sobrante la elimina, que solamente es una pequeña cantidad, es la que se queda para hacer la fotosíntesis. Y la sobrante se elimina. Entonces, si tiene mucha hoja, hay mucha pérdida de agua por transpiración. Y esto es malo para la planta, fijaros. Y ya también comentaros que las plantas que viven en ambientes muy secos, como por ejemplo los cactus, han reducido tanto sus hojas, ¿eh? Que las han convertido en espinas. Y así se quita de perder el poquito de agua que consigue por transpiración. De perderla por transpiración, porque son unas hojitas tan pequeñas que no tienen, tienen esto más, pero muy poquitas, ¿eh? Entonces, al reducir su superficie de la hoja, evitamos que las hojas se sequen. Muchas veces nos ha pasado que habéis plantado un esqueje y no ha seguido adelante, pues por eso se debe, ¿vale? Se debe a que tenemos mucha superficie. Entonces, voy a proceder a cortar las hojas y ahora muestro el resultado. Aquí está el resultado. Mirad todo lo que le he quitado a las hojas. No la puedo dejar sin hojas porque es necesario para que haga la fotosíntesis, pero sí es que ha perdido parte de su superficie. Ahora, tengo aquí un tiesto. En este caso lo voy a utilizar de barro porque es el que tiene la medida exacta para colocarlo en una jardinera. A mí, como siempre os digo, me gusta mucho el barro, pero para algunas plantas utilizo el plástico y esta realmente no le viene mal. Bueno, comentaros que esto es orujo del procesado de la uva, ¿vale? Y también tiene una mezcla de farnum, perlitas, muy poquita perlita y algo de fibra de coco. Entonces, no le voy a poner enraizante porque esta planta agarra muy bien. Y voy a colocarla, las tres juntitas, en el centro. Así ha quedado. Este es el resultado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Mirad, ahora regaremos. Regaremos una vez en semana. Tened en cuenta que estoy haciendo esto en noviembre, aunque hace unas temperaturas no muy acordes al tiempo en el que estamos, pero se espera frío. Entonces, ahora os digo otro consejito. Vamos a ver. Si no tenemos tordo para echar en nuestro patio, ¿qué hacemos con nuestras plantas? Esta, por ejemplo, que está recién plantada, la pegamos a la pared. ¿Para qué? Pues para que no le caiga la helada por la noche. O bien la metemos dentro de casa. Y si tenemos tordo o tenemos una pérgola, la resguardamos ahí dentro. ¿Por qué? Porque no puede permitirse el lujo de estar expuesta a unas temperaturas muy bajas. Yo suelo hacer el cambio de las begonias en esta época o a inicio de primavera. Y también comentaron que en esta planta, como son de hojas grandes, hemos reducido su superficie, pero si son hojas pequeñas, la dejamos entera. Y para evitar la pérdida de agua en exceso, la podemos cubrir con un plástico, como si fuera una especie de invernadero. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os sea de utilidad. Te animo a que si aún no estás suscrito a mi canal, lo hagas, porque te quiero ver en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!